¡Aaah! El 1 de octubre al 13 de noviembre, Halloween asó la Porta Aventura. ¡Berry, espérame! ¡Hippie! ¡Berry! ¡Aquí! ¿Y lo que he encontrado? Una puerta abierta a Halloween. Pero no solo tenemos la entrada. En la comarca de Porta Aventura, además, podemos dormir en sus increíbles hoteles. No como en las cuevas de Mordor. ¿Tú haces Halloween? ¡Tú haces Porta Aventura! ¡Aaah!